¡Oh! ¿Oh! ¿Oh? 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 Y como un solo pueblo Caerán sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuando Bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá Se oirá En los cielos En los Resumido de Nuestra adoración Es pura Y Arigaz Y arigazó Y Es Saburí su voz Con su gracia Él nos limpió Sublime, grande y poderoso Hermoso es nuestro Padre Nuestro Redentor Nuestro Señor Y nuestro Salvador Adórele Por eso ponemos la música Para llenarnos del Espíritu de Dios Y que usted ahí donde está Pueda ser Dios El lleno en su corazón Dios está aquí Dios está hablándonos Dios está Y tu amor Infinito Y tu amor Infinita Gracia E infinito Poder Usted ¿Cómo se siente el día de hoy? Debemos de tener paz Y tranquilidad Debemos de fortalecer Hacernos en Dios Si tiene a Dios con usted Mi hermano Mi hermana Tranquila Relajada Esperando En el que todo lo puede Él jamás le va a dañar Él jamás le va a dejar de su mano Pero si usted Usted Es obediente A Dios Y aún así Aquellos Aquellos Hijas E hijos Desobedientes Alcanzan también La misericordia De Dios ¿Por qué? Porque nos llamamos Todos hijos de Dios Somos hijos de Dios Aún Los que se portan mal Aún Aún los que matan Aún los que hacen daño Aún Mujeres y hombres Que lamentablemente Están Sumergidos en el pecado Aún ellos Alcanzan La misericordia De Dios Aunque Nosotros Alcanzamos Mayormente Ese amor Esa bondad Y esa Prosperidad Del Rey De Reyes Y Señor De Señor Gracias A Mezcudero Rosel Carranza Desde los estudios De Canal 45 Para Honduras Y el Mundo Estamos aquí Aquí Fieles Aún con todo Lo que estamos Viviendo Conflictos Plantones Y todo lo que usted Está viendo En la capital De la república Y en otros sectores Aquí estamos Aquí estamos Dando lo mejor De nosotros Así que hoy Vamos a Efesios 6 1 4 Me ha mostrado Tres veces Este mensaje Mi padre A través del Espíritu De Dios Y como me lo ha mostrado Tres veces Lo he dejado De un lado Pero hoy Me lo vuelve A mostrar Dice la palabra De Dios No sé A quien le vamos A hablar Pero mi padre Lo sabe Obedeced A vuestros padres En el Señor Porque esto es justo Y vosotros padres No provoquéis La ira A vuestros hijos Si no Criadlos Dice la palabra De Dios En disciplina Y amonestación Del Señor El gran deber De los hijos E hijas Es obedecer A sus padres La obediencia Comprende La reverencia Interna Y los actos Externos En toda la época La prosperidad Acompañado A los que se Distinguen Dice la palabra De Dios Por obedecer A sus padres El deber De nosotros No seamos Impacientes Ni usemos Severidades Irracionales A veces Tenemos que Callar Callar Tenemos que Morder La lengua Porque queremos Decirle hasta De lo que Se van a morir Cierto No es cierto Padres de familia El problema Es Que los padres Cuando estamos En obediencia Tenemos que Dejarle todo A la santa voluntad Del padre Agachar la cabeza La impotencia Bajar la ira Porque queremos Hasta matarlos Porque No están Haciendo Las cosas Bien No se Hay Dice Impacientes Ni usemos Seis Severidades Lo que estoy Hablando Tratad a vuestros Hijos Con prudencia Y la sabiduría De Dios Convencerlos Y ponerlos En las manos De Dios De juicio Y obrad Y oremos A razón De ellos Críemolos Bien Bajo la Corrección Apropiada Y compasiva En el conocimiento Del deber Que Dios Exige Este deber Es frecuentemente Descuidado Hasta entre los Que profesamos El evangelio Muchos Ponen a sus hijos En contra De la región Pero esto No es excusa La obediencia De los hijos Aunque Lamentablemente Pueda ocasionarla Dios solo puede Cambiar el corazón Solamente Él Pero Él Da Su bendición A las buenas lecciones Que hacemos los padres Y Prospera A los hijos En gran Manera Lea ahí Hijos Obedezcan En el Señor A sus padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y disfrutes De una larga vida En la tierra Y hay de aquellos Hijos Hoy en día Que ya tienen Sus hijos Lo que usted siembra Eso va a cosechar Haga las cosas Para bien Sepa lo que está haciendo Porque lo mismo Va a ser su hijo O su hija Y ustedes padres Dicen No hagan enojar A sus hijos Si no críenlos Según la disciplina E instrucción El Señor Si usted no puede No puede Ayudar A su hija Y a su hijo Y ha hecho Vengamos aquí compañero Y usted ha hecho Lo imposible Por ayudar a su hija O a su hija Guarde silencio Si usted sabe Que tiene un Dios Déjele todo a Dios Y cómo lo va a sacudir O sacudirla No lo sé Allá Ella o él Que ya la mamá O el papá Ya dio lo que tenía Que haber dado Ahora le toca Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que nunca debemos De olvidar Que es un Dios de amor Precioso y maravilloso Cuando nos ama Cuando nos demuestra Cuanto nos ama ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? Claro que es cierto Los que conocemos De Dios Sabemos Que nos ama Y él nunca Nos va a dejar De su mano Pero No olvidemos nunca Que es un Dios de orden Y cuando no Volvemos al orden de él Aplica La ira Y ahí va más allá De la cual Yo no quiero Ver La mano de ira De nuestro Padre Celestial Si usted mi hermano Mi hermana No ha podido Con ninguno De sus hijos Ore Doble rodillas Y verá La mano divina Bajo la voluntad Absoluta Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Que sea mi Señor El que añada Sabiduría A esta palabra Dándole El primer lugar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Dios le bendiga Dios le bendiga En esta mañana Que vivas siempre En tu voluntad Aprendí 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 el valor De tu camino Contigo Contigo Aprendí Que prefiero Estar cerca De tu amor Ese es mi deseo El seguirte sin reservas Mi Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Elevar de mi Más fiel Adoración Crea en mi Crea en mi Un corazón Sincero Un corazón Que ame Le pedimos Un corazón Sincero A Dios Pero que es lo que Hacemos nosotros Por agradar a Dios Ayúdame Padre Ayúdame Lléname De tu infinita Misericordia Dame prosperidad Dame sabiduría Dame dinero Dame amor Dame lo mejor Dame el mejor Esposo Y el esposo Pide la mejor mujer Pero que hace usted Que hace usted Por agradar a Dios Todo lo contrario Cada día Papito Se hace Se le hace Chiquitito El corazón Se volvió A portar mal Mi hija Se volvió A portar mal Mi hijo Así dice el Señor Y solamente Tiene que bajar La cabecita Mi padre Ya me imagino Él Cuando él se enoja Con nosotros ¿Verdad? Pero hoy Que bueno Que bueno Quiero Enviar Un fuerte abrazo Y muchos deseos De prosperidad De salud De amor De dinero De trabajo Pero más Que de todo Lo que acompaño En esta mañana Quiero Quiero Desear Que Dios Le dé Vida Pero que sea Una calidad De salud De salud Para mis compatriotas Tanto hondureños Como de otro País Una familia Que me ha arropado Durante muchos años Y son Mi familia Mi familia Dos madres Dos madres Preciosas Una que Mucho más Fortalecida En mi vida Porque nos pasamos Hablando Es Dos mamás Preciosas Que tengo En los Estados Unidos Mamadores Mamadores De patalano Flores de patalano Y También Mamacita Tomasa Valladares Una hondureña Y una Nicaragüense Gracias La familia Numerosa De Tomasa Valladares De Lanza La amo En el nombre De Dios Y en nombre De esas dos Grandes familias Y mamadores Papá Fran Y su cuñada Y toda la familia Que Que comprende La fundación Niños de amor Quiero desear A todos Los estadounidenses Feliz día De acción De gracias Y en el Mundo al día Le voy a mostrar A través de un Cable Internacional De noticias Un desfile Que se está Llevando A cabo En este momento En Nueva York En acción De gracias Que es la fiesta Más importante De los Estados Unidos Y quiero desear Con esta imagen Que mi compañero Y escudero Rosel Carranza Prosperidad Mucho Pero mucha Comida Pero no se vayan Empachar Si se llegan A comer Precisamente Una Una pierna O un Pedazo De pavo Yo he estado En dos ocasiones En los Estados Unidos Y créanme Que hay Supermercados Como Publix Y otros Que cuando usted Llega Están Rifando Pavos Pavos Señores Y hay En otros lados De otros supermercados Que le ponen Precisamente Una bandeja Para que usted Pueda Escoger Un pedacito De pavo Así es que Este día Hoy jueves Es el día Más importante Del año Para las familias Estadounidenses Y de Latinoamérica De otros países Que han Han sido Acogidos Por los Estados Unidos Le han denominado El día de acción De gracias O Thanksgiving Que es el Day Esto es lo que Debe de hacer Sobre la tradicional Celebración Que es una creencia Popular Thanksgiving Day Primeros colonos Ingleses en América Del Norte Que se reunieron Para celebrar Su primera cosecha Y dar gracias A Dios Por eso Hoy El denominado Thanksgiving Day Es el día De acción De gracia En los Estados Unidos De Norte América El día de acción De gracias Se celebra En fechas distintas Del otoño Según los Estados Unidos Y proclaman Como fiesta Nacional Estadounidense O sea que Estados Unidos Está de fiesta Todos los estados De los Estados Unidos Celebran El Thanksgiving Day Que es precisamente El día De acción De gracias Se debe Dice también En 1863 En el gobierno De Adán Lincoln Aunque la proclamación Se hizo durante La guerra De sucesión Y pudo haber sido Un fracaso Entre los rebeldes Sureños Pronto se convirtió Hoy este día Una fiesta Compartida Por todos Los americanos Deseo Amor Deseo Prosperidad Pero sobre todo Deseo El amor Ferviente Y vivo De un Dios Vivo En el corazón De cada una De las familias Allí en los Estados Unidos Y aquí en Honduras Los que están De visita Como la embajada De los Estados Unidos Los consules Los militares Quiero Saludarles Saludarlos Y feliz Día De Thanksgiving Day O Acción De gracias Que Dios Le dé Salud Y mucha Prosperidad Y así Comenzamos Las noticias El día de hoy Se ha complicado Nuevamente Todo lo que es El sector Del Juan Pablo Donde funciona Actualmente Los edificios Del centro cívico Que al ver A miles Y miles De hondureños Que trabajan Honradamente Aunque el gobierno Les haya dado Una oportunidad Porque cada gobierno Óigame bien Tiene Su candidato A elegir Y elige Un presidente En este momento Honduras Tiene un presidente De la A la nacionalista No sé Que va a pasar Después del domingo ¿Quién será El próximo gobernante O Gobernante O presidente Se le dice A la presidenta O presidente Por eso se habla De un solo sexo Presidente ¿Verdad? Aunque Algunos dicen Presidenta Presidente De los hondureños Sea mujer O sea hombre No sea Quien va a elegir Por quien usted Va a votar A quien Quiere llevar Al congreso nacional A quien Quiere llevar Como alcalde Y a quien Quiere llevar A ocupar La silla Presidencial Hágalo Tomando en cuenta Al que todo Al que todo lo puede Al que todo lo sabe Al que lo hace Con excelencia El rey de reyes Y señor de señores Vota Y decide Pero de la mano De nuestro señor Jesucristo Buscando La sabiduría En el rey de reyes Y señor de señores Y hablando De los conflictos Porque la semana Pasada Y esta ha sido Bastante conflictivo Todos estos Alrededores Ha creado Una Una demanda De mucha Cólera En muchos Pero muchos Los motoristas De su vehículo Como también De taxis Y autobuses Porque se ha creado Una Unas colas O un tranque En todos Estos sectores Exagerado Pero Hablando De los empleados Públicos El gobierno A través De la Secretaría De Gobernación Y Justicia Ha Derectado A sueto A partir Del día Lunes Veintinueve Aquí La actualidad Al día Actualidad Al día Si mi compañero Esperaba Los titulares Pero hoy no Lo detenemos ahí Decretan A sueto El lunes Veintinueve Para empleados Públicos En el preámbulo De las elecciones Verdad El gobierno A través De la Secretaría De Gobernación Justicia De Centralización Decretó En las últimas Horas El asueto El día Lunes Veintinueve De noviembre Para funcionarios Y empleados De la Administración Pública Por motivo De las elecciones Generales Que se van a celebrar Este próximo Noviembre Y el decreto Dice Por lo tanto En vista Que los funcionarios Y empleados Requieren Desplazarse Algunos Al interior Del país A ejercer El sufragio Se concede A sueto El día Lunes Veintinueve De noviembre Del presente año A todos Todos los funcionarios No sé si lo va a hacer La empresa privada Se acentúan las instituciones Del Estado Que por diferentes razones Brindan servicios públicos Como Defensa Nacional De seguridad Salud Y emergencias Que son vital Importancia Para la población O la economía Del país Y que éstas deben De continuar Funcionando En las áreas De cada Secretaría De Estado Así que En nombre Del mandatario Y el director General Lo considere Indispensable Para su funcionamiento Así es que Hay decreto De asueto Para los empleados Públicos Aquí En Honduras Bueno y Como que han dejado Verdad Sin comida Dicen que está Desabastecido El Banasupro Para donde se llevaron Las bolsas solidarias O para donde Para las casas O para donde Pues Los empleados De Banasupro Han protestado Hoy Y ellos mismos Nos hicieron Alusión Que no solamente Están protestando Por El reajuste Salarial Sino El exceso De paracaidistas Que hay en este sector Y Que está La mayor Parte De los lugares Está desabastecido Protestan Hoy En exigencia De un reajuste Salarial Y por exceso De paracaidistas Es decir Personas Que cobran salarios Sin ir a trabajar Y sin trabajar Sin presentarse Y sin ir a trabajar Los inconformes Protestaron Frente a las instalaciones De la central De Banasupro En Tegucigalpa Donde los rótulos Y consignas Exigieron Con el cumplimiento Del salario Al respecto Uno de los protestantes Indicó Que también está Desabastecido Para donde se llevaron La comida Que le pertenece Precisamente A los hondureños Para que la compren A bajo precio Pues no lo sé Quién se lo llevó Quién lo vendió A dónde se fue O dónde lo están regalando Para su propio beneficio Para ser candidatos Para ser diputados A costa del dinero Y desabastecimiento De Banasupro Pues no lo sé También Desde el mes de julio No les cumplen Con un reajuste Una mujer Que también protestó A Cotoc Que tras trabajar Treinta y cinco años En esta institución De Banasupro Nunca había visto Un latrocinio En referencia A la cantidad De paracaidistas Al unisono Los protestantes Gritaron Fuera corruptos Imagínense Los mismos empleados Y que son cachurecos Varios empleados Lamentaron la situación Y que no se cumplan Con el objetivo De esta institución Que es ayudar A la población Con una mejor Oferta de productos De la canasta Básica Y que lamentablemente Esta misma Está desabastecida Los empleados De Banasupro Indicaron Que van a continuar Con las acciones De protestas Al obtener Una respuesta A sus demandas Cada quien Lleva agua A su propio molino Imagínese usted Y que bueno Pues no logro entender Cómo Ya les vamos a decir Por qué No entiendo Salen 17 maletas Electorales Hacia los Estados Unidos Y Centroamérica Estas 17 Maletas Salieron Hoy Rumbo a Estados Unidos Y Centroamérica Así lo dijo El Teniente Coronel José Coelho Que confirmó El traslado Vía aérea De 14 maletas Electorales Con destino A varios estados De los Estados Unidos Que serán Distribuidas Y ya les digo Adónde Hablamos de Dallas Nuevo León Chicago Los Ángeles Boston Texas Entre otros estados También salió Otro con destino A Guatemala Una maleta electoral Que también salió Para Belice Otra salió Vía terrestre Hacia Nicaragua Al consultarle Si siempre habrá Reguardo militar Explicó Que en otros países Hay representantes De los custodios De el Consejo Nacional Electoral Y siempre Han apoyado A las Fuerzas Armadas De Honduras Además El Teniente Coronel Coelho Vocero de las Fuerzas Armadas De Honduras Nos dijo a los medios De comunicación Que las maletas electorales Ya están a nivel nacional Salieron para Comayagua Hoy Y están pendientes De salir las maletas De Cortés Que son 17 rásteras Y van 14 Solo faltan 3 Se estaría finalizando La ruta número 3 Con el Paraíso Y entrarían Con la penúltima Posiblemente Entre viernes Y sábado La ruta de distribución Por parte de las Fuerzas Armadas Que abarca Valle La Paz Choluteca Que serían Las últimas Rutas Que saldrían De El Info Donde las Fuerzas Armadas Está Custodiando Y por supuesto Llevando a cabo Este proceso De llevar Las maletas Electorales Pero quedémonos Unos segundos Ahí Compañero Rosel La pregunta La pregunta es Y la pregunta del millón No sé si se la hacen Los medios de comunicación Cuando dan esta noticia Pero yo como medio responsable Quiero hacérmela ¿Cómo es Que ellos van a votar? ¿O van a ejercer el sufragio? Si ellos no cuentan Con una tarjeta de identidad ¿Lo harán con el pasaporte? De repente que sí ¿Verdad? Porque es el El boleto de identificación Que ellos tienen En los Estados Unidos Recuerde que Muchos de los hondureños Lamentablemente No No portan Sus documentos Ya sea Legal O sea Ilegal En los Estados Unidos Y ahora La pregunta es Si ellos la tuvieran La tarjeta de identidad Sería la tarjeta de identidad La viejita Que ya No vale Ahora mismo Está la nueva tarjeta de identidad La pregunta que no hacemos Si todavía hay Casi el millón De hondureños Que no portan La nueva tarjeta de identidad Y que no van a ejercer El sufragio El día domingo Porque lamentablemente El identifícate O el proyecto Que estaba dando Continúa Oígame bien Haciendo exigencias Fuera de tiempo Y En algunos sectores Siguen tomándose Las instalaciones Pidiendo Otras prebendas Para ellos Y no cumpliendo En entregar La nueva tarjeta De identidad La pregunta es ¿Cómo van a votar? ¿Estas maletas Van a pasear? O realmente No sé ¿Cuál es el mecanismo Que están siguiendo Para que ejerzan El sufragio Allá en los Estados Unidos De Norteamérica Y en lo referente A los estados Que yo Les acabo de Informar Aquí en el Noticia Al Día Que para el caso Estoy hablando De Dallas Nuevo Leán Chicago Los Ángeles Boston Texas Entre otros Como Guatemala Felice Y al mismo tiempo Compatriotas Que están En la hermana República De Nicaragua Haga Si usted La pregunta ¿Cómo van a votar? Si ni siquiera Usted Va a poder votar Porque ni siquiera Usted que está En Honduras Le han entregado En tiempo y forma Su tarjeta Nueva De identidad Para ejercer El sufragio Este domingo Seguimos informando Esta Esta es la La toma O plantón De las mujeres Campesinas ¿Por qué Tienen este plantón? Han protestado En Honduras Y piden Ceso A la violencia Cese A la violencia De género Un grupo De mujeres Campesinas De Honduras Protestaron Hoy en Tegucigalpa Exigiendo un cese A la violencia De género En el país Centroamericano Estas mujeres Campesinas Protestaron En el marco Que se celebra Hoy El conmemorar El día Internacional De la eliminación De la violencia Contra la mujer Y recordaron Que más de 300 Féminas Han perdido La vida De forma violenta En Honduras Solo en el año 2021 Es oportuno Recordar Que en el año 1999 La ONU Estableció El 25 de noviembre Como el día Internacional De eliminación De violencia Contra las mujeres El mismo Que no se cumple Verdad De recuerdo A los activistas Dominicanas Minerva Mirabal Deía Hermana De la patria 36 Y María Teresa 25 Asesinadas En 1960 Por la policía Secreta En ese orden Muchas mujeres En varios sectores Del territorio Nacional Han tenido Un plantón Celebrando Conmemorando Esto Y al mismo Tiempo Haciendo un Llamado Al cese A la violencia De género En este país Centroamericano El continente Americano El 30% De las mujeres Reportaron Violencia Físico-sexual Por parte De sus parejas Y el 11% La sufrió A manos De otras personas Según datos De la ONU En Honduras Al menos 301 mujeres Han muerto De forma violenta En lo que va El año 2021 En la mayoría De casos Abatidas Por armas De fuego Según cifras De derechos De mujeres Entre enero Y 15 de noviembre 116 mujeres Fueron víctimas De violencia Sexual Otras 48 Sufieron Diferentes Lesiones Y se han reportado 51 De 1.053 Denuncias Por violencia Intrafamiliar Ya sea física O ya sea Psicológica Así es que Felicitaciones De verdad Conmemorando Todo esto Pero De conmemorar No es de felicitar Sino que Seguimos En agravio Las mujeres En el país O sea que Estamos Como dicen Para Los perros Porque lamentablemente Aquí No se respeta A las mujeres De mil razones Seguimos siendo Precisamente Estamos En el ojo Del huracán Contra Violencia Física Y también A golpes Vamos rápidamente A cortes En la actualidad Al día Hoy se ha recibido El buque más grande Que ha atracado En Honduras De la naviera CMAG CGM Será el buque Más grande Atracar En Puerto Cortés Este mismo Cuenta con capacidad Para transportar Seis mil novecientas Unidades de medida De contenedores Equivalente A veinte pies Con una Eslora De largo total Del buque De doscientos Setenta y un metros Es el buque De mayor capacidad Recibido En esta terminal De Puerto Cortés Estaría Llegando a Cortés Con el fin De solucionar Problemas de retraso En itinerarios El buque Estará descargando En Honduras Los contenedores Con destino A Houston Los cuales Están llegando Del lejano oriente Y este Del mar Mediterráneo Y los mismos Van a conectar En un servicio Regular Que sale de Puerto Cortés Con destino También a Houston Esta operación Convierte A Puerto Cortés Como el KIT O HUT Logístico Para la región Centroamericana Así es que La operadora Centroamericana Inauguró El veintiocho En septiembre Del año dos mil dieciocho El muelle Cuenta con catorce Métodos de profundidad Dos grúas Super POS Panamax Lo que ha permitido La terminal Mejorar sus niveles De eficiencia Y productividad Posicionándose Como la más Competitiva De la región De Centroamérica Enhorabuena pues De este buque Que va a atracar En Puerto Cortés Pero no dijeron Si traían algo Para Honduras Yo supongo que sí ¿Verdad? Porque no van a Solo estar Usando nuestros puertos Para hacer lo que quieran O Llevar otro tipo De benesteres Que lamentablemente Ya saben A lo que me refiero Por aquello del narcotráfico ¿Verdad? Sucesos al día La ATI Realiza Fuertes Allanamientos En Tegucigalpa Hoy En horas de la mañana Fuertes Allanamientos Se han realizado En la colonia La Nueva Suyapa Y la aldea De esta capital Por parte Del Ministerio Público En ese sentido Se ejecutó La captura De Diego Arturo Espinosa Ramos Veintiocho años Indicado Al delito De asesinato En perjuicio De Ronald Joel Sánchez García Entre otros La pensión Se dio Como parte De los allanamientos De morada Efectuados En la colonia Nueva Suyapa Las investigaciones Refieren Que el día Veintiséis De junio Del año Dos mil Veintiuno A quien vemos En pantalla Aproximadamente A las cuatro Y treinta De la mañana La víctima Se encontraba Jugando fútbol En la cancha Ubicado En el sector Asimismo Frente a dicha cancha Se encontraban Cinco personas Y giriendo Bebidas Alcohólicas Entre ellos Diego Arturo Espinosa Ramos A quien vemos En pantalla Y que ha sido Pues Puesto a sus Esposas Para ser Apresado Quienes se molestaron Porque el balón Iba a dar A donde estaban De inmediato De inmediato Se generó Una discusión Y sin motivo Alguno Fue agredido El ofendido Quien No quien No quiso repeler Un golpe Y abandonó El lugar Sin embargo Al caminar Unos Pocos metros La víctima Y sus amigos Fueron alcanzados Por una motocicleta Que era conducido Por una persona Desconocida En compañía De Espinosa Ramos De manera Que Ronald Coel Sánchez García Aceleró el paso Igualmente A sus acompañantes No obstante Fue interceptado En un callejón E exofacto Le dispararon En cinco Ocasiones Razón por la cual El día de hoy Fue capturado Y será puesto A la orden Del juzgado Competente Y que se someta Al proceso penal Respectivo Siempre en el orden De información Y no fuertes Allanamientos Que está haciendo El Ministerio Público La Policía Militar Del orden Pública De herida La Fuerza Armada De Honduras Con chalecos Antibalas Y armas Capturan A integrante De la banda Criminal En la ciudad De La Ceiba Con chalecos Antibalas Y armas Capturaron Infragante A este joven En posesión De toda Esta evidencia Fue capturado Fue capturado Este integrante De la denominada Banda criminal Los Pumas En la colonia Canela De La Ceiba Se le decomisó Una arma De fuego Fuego Tipo Escopeta Una arma De fuego Tipo Pistola 15 proyectiles Calibre 70mm 4 cargadores De metal Con 24 proyectiles Calibre 9mm Dos chalecos Antibalas Color negro Un arma Blanca Tipo Yatagán Y un teléfono Celular Este imputado A quien ven en pantalla En mención Será remitido Al juzgado Correspondiente Por suponer Lo responsable De cometer El delito De tendencia De armas De fuego O munición De uso Comercial En perjuicio Del orden Público Ha sido Todo lo relevante En sucesos Al día De inmediato Pasamos Al mundo al día Y comenzamos Con esta Buena noticia De este cable Internacional La EMA Que es La agencia Europea De medicamentos Respaldando Hoy La extensión De la actual Licencia Europea De la farmacéutica Pfizer Y BioNTech Para el uso De su vacuna Contra COVID-19 En quienes Estoy alegre En niños Entre 5 Y 11 años Señora buena Gracias padre Aunque Aunque en una dosis Menor Que fue Utilizada En mayores De 12 años La inyección Se va a administrar En dos dosis Con un intervalo De tres semanas Entre la primera Y la segunda Se subraya La agencia En este comunicado En el que señala Que los beneficios De la vacuna Pfizer A los niños En esta franja De edad Superan los riesgos Esta conclusión Alcanzado Hoy Por el comité De medicamentos De uso humano Esto está siendo Enviada de inmediato A la comisión Europea Que es la que tiene La última palabra Sobre la licencia De las vacunas Autorizadas En campañas Europea Hay efectos Secundarios Pues los más comunes Los más detectados En los ensayos clínicos Que han sido similares Según ellos A los de mayores De 12 años Lo que incluye Cansancio Dolor muscular Y un poquito De dolor de cabeza En algunas personas Escalofríos Molestias Y tal vez Enrojecimiento En el lugar de la inyección Efectos que suelen ser Leves y moderados Por supuesto La cantidad De verdad De líquido Que entra Y al mismo tiempo También La edad Que tienen Los pequeños Pero Esto mejora A los días De vacunación El estudio principal De casi 2.000 niños De 5 a 11 años Sin signos De inversión Previa Mostró Que la respuesta Inmune Fue Comparable A la observada Con la dosis Más alta En personas De 16 A 25 años Así es que La base Del nivel De anticuerpos Que podría tener Contra El COVID O el denominado Coronavirus Esta es buena noticia También para Honduras Que ya ha anunciado Que entre enero Y febrero Podríamos tener Acceso A esta Vacuna Para nuestros niños Entre 5 Y 11 años Bueno pero igual No hemos vacunado A todos los de 12 En adelante ¿Verdad? Vamos a ver Que pasa No vamos a hacer No vamos a extraer Carga Carga de tierra Al gobierno Vamos a dejarle El beneficio De la duda Todavía Descubren Esta es una buena noticia Descubren Un mecanismo Que causa La metástasis Del melanoma Y como frenarlo Escuche bien Póngale mucha atención A esta nota Un equipo de investigadores españoles Han descubierto Un mecanismo Involucrado En la metástasis Del melanoma Uno de los tumores Cancerígenos De la piel Que ha sido Más agresivo Y un tratamiento Que podría ser eficaz Para bloquearlo Lo ha demostrado En modelos De animales científicos A través del Centro Nacional De Investigación Oncológica Quien ha comprobado Cómo ocurre Ese proceso crítico En el avance De la enfermedad Y cómo debe De bloquearlo Que reduce La metástasis Y los resultados De su trabajo Aparecen Hoy publicados En la revista Nature De cáncer Los investigadores A través De Héctor Peinado Jefe del grupo De microambiente Y metástasis Y también La doctora Susana García Silva Han descrito Cómo ocurre Este proceso Escúcheme bien Una molécula Dirige todo ese proceso Pero el bloqueo De la misma Reduce Notablemente La metástasis En el modelo De animales Según ha comprobado Los investigadores Que han señalado Que ese bloqueo Se consigue Mediante otra molécula Que se está ya Testando Para tratar Otras patologías Lo que podría agilizar Su posible uso También para el tratamiento De tumores Dice El El galeno Que están desarrollando Su uso En el Melanoma Valorando su eficiencia Y La Farm Farmamocodinamismo En modelos Preclínicos Que lo hicieron También En animales Como el ratón Pero podría Esa molécula Podría ser Igualmente eficaz Para tratar De detener La metástasis En otros tipos De cáncer Bueno Se están haciendo Estudios Aquellas personas Verdad Esta mortal Enfermedad Que lamentablemente Muchos seres humanos Han muerto Por este Maldita Maldita enfermedad De cáncer Vamos rápidamente Al cierre De la Información Y nos vamos a quedar Con algo muy bonito Que está Aconteciendo Y lo vamos a dejar Un poquito Larguito Para que ustedes vean Porque este cable Internacional No pude Conectarme Con Enví Porque todas las cadenas En Nueva York Las cadenas Televisoras De noticias Están conectadas Con este Bonito Defile Que está Aconteciendo En este momento En Nueva York Es el Defile De Acción De Gracias La fiesta Más importante Y que lo están Celebrando De esta Manera Vamos a Inmediatamente Con este cable Internacional Para que miren Ustedes Que bonito Lo que se está Viviendo En Nueva York Con este Defile De Día De Acción De Gracias Que se celebra En los Estados Unidos De Norteamérica Voy a quitar El mal sabor De boca Con lo que Estamos viendo En Nueva York En estos instantes Mira Alonso Te lo regalamos Ahí está Emocionante Baby Yoda Dice Alonso Ahí arriba Pero es que No se alcanza A ver Mira Si Alonso Esto está Más divertido Que el partido De ayer Seguro Sí Obviamente Ay Aparte A ver Alonso Tú que te crees Narador de fútbol Narra el desfile Narra el desfile A ver A ver Oye Perdón Pero que está viendo Snoopy En estos momentos Snoopy viene persiguiendo Baby Yoda Que viene Tras una pelota Plateada Lentamente Moviéndose Una cartera Y por eso sale corriendo En medio de todos Ah que caramba Siempre Nunca falta un negrito En el arroz Detrás de Baby Yoda Vemos a Snoopy Snoopy Impresionante Alonso Oye Que padres están Este es el tradicional Desfile de Acción de Gracias En Nueva York Sí Está mucho más padre Que el partido de ayer Y los corajes Que nos hacen hacer Oye Y ahora si se ahorraron Bastante en un globo Así Pero que hable Como no Sí Sí Ahí viene La narración de Alonso Sería Sí estamos Estamos viendo Baby Yoda Viene de Alfa Centauro Viene de Alfa Centauro Mira ahí va Cómo ven Yo no Mira que se está riendo Dile que se está riendo Que voy a matar Pero ahí le da un coraje Que se le da Mira Mira Bueno este Snoopy Verdad Conocido Quien no conoce A Snoopy Miren este muñeco Conocido Este muñeco Conocido Snoopy Que también Lo podemos ver En este desfile Repito Nos abocamos Con esta Con este cable Internacional Porque repito Todo está En este momento En vivo Porque se está Llevando a cabo Este desfile En acción De gracias Allá en los Estados Unidos De Norteamérica Ahí Viendo también El muñeco De 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 la galaxia También Que Pues hacían chiste Ellos Ahí Y así Sucesivamente Han Llevado a cabo Se pueden conectar Con las cables Pongan ustedes Ahí en Google Pongan ustedes Desfile De acción De gracias En los Estados Unidos En Nueva York Y le va a aparecer Todo el desfile Completamente En vivo Con esto Es importante Pueblo Hondureño Comprometernos En algo Que Que necesitamos Todos Todos Sin excepción De colores Sin excepción De religión Siempre y cuando Recordemos Que Quien guía Nuestras vidas Es nuestro Creador Quien nos dio La posibilidad De estar Vivos Y que continuamos Vivos Millones de personas En la humanidad Ya no tienen El privilegio Que usted y yo Tenemos en este momento Démosle gracias A Dios Deseémosle salud A los hondureños Y al mundo entero Deseémosle Prosperidad Pero más que todo Esto que estamos viviendo Es la paz Y la tranquilidad Que requerimos Todos Para tener Un mundo Con una nueva Actitud De gente Que vivimos Agraciados Con nuestro Padre Celestial Y solo permítame Recordarles Que seguimos Comprometidos Precisamente En recordarles A ustedes Que estamos Entrando A una Nueva etapa Una nueva Relación De vida Que vamos A tener Dejando Por un lado Todo lo malo Que tenemos Y comprometiéndonos Primeramente Con nuestro Padre Y dámosle Dirección A Dios Estamos a Pocos días De elegir Un nuevo Presidente No queremos Relajos Suficientemente Hasta me voy a Quitar estos Anteojos Suficientemente Hemos sufrido Encarcelamiento Obligado Tantos Muertos Más de Ocho Millones En el Mundo De muertos Y seguimos Nosotros Queriéndonos Quitar Nosotros Mismos Entre unos Y otros La paz Que debemos De tener No queremos Relajos Ya no queremos Más dolor Ni más Ni más Gente Derramamiento De sangre Aceptemos La voluntad De Dios No hagamos Trinquetes Tampoco Hagámoslo Mejor Para esta Patria No se trata Solamente De ese Abanico Que va Completo De 14 Candidatos A la Presidencia No se trata De eso Se trata De los Demás De los 8 Millones De hondureños Que estamos Esperando Vivir Un proceso Electoral En paz Tranquilidad Y armonía Hagámoslo Democráticamente Y sigamos De los